Está cerrado, comprobáis, ¿no? Procedemos a abrir la furgoneta. Aquí hay un truco que no la gente no lo sabe. Hay un cable que está aquí y acá que es una seguridad para abrir la puerta del conductor. Cerrado. Abrieto. A esto es lo difícil. A esto es lo mío. Yo lo tengo que hacer. No, no. 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 Lo voy a cortar las bolas. No. Gracias.